Buenas tardes con todas. Vamos a dar inicio al evento del día de hoy. Quiero agradecer ante todo la presencia de nuestros ponentes y la puntualidad de cada una de ustedes. Para iniciar vamos a presentar a Arca Larri de Casilla. Ella es la presidenta de la Red de Mujeres Emprendedoras y Empresarias de Lima Metropolitana. Fue elegida mujer del bicentenario por su trayectoria y su apoyo a la ley del cáncer de pulmón, a la ley de cáncer, al reglamento de la ley de cáncer infantil, al reglamento de la ley de enfermedades raras, logrando beneficiar así a más de dos millones de peruanos para que pueda recibir una atención a través del sistema de salud amigable. Damos inicio dándole la bienvenida a ella y dándole el paso. Carla, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias, Sandrita. Esta tarde tenemos un evento súper interesante, Emprendiendo Más Allá de la Violencia. Hoy nos acompañan la vicepresidenta de la Red de Emprendedoras y Empresarias de Lima Metropolitana, la licenciada Rosario Hernández Chávez, que en un momentito le damos el pase. Y vamos a aprender también acerca del programa Aurora con la licenciada Gisela Castillo Julca. Nos acompaña también la licenciada Virginia Arenas, quien hará un pequeño resumen de cómo actuar frente a la violencia de género. Yo quiero empezar recordándoles a todas que hoy en el Perú, cinco de cada diez mujeres entre 15 y 49 años de edad sufrieron alguna vez violencia por parte de su pareja. 88% de los casos, lamentablemente, son en mujeres, de todos los casos de violencia. Y cuando vemos el perfil de los agresores, el 85% de estos agresores había sido víctima de violencia de algún tipo antes de los 12 años. Si miramos un poquito cómo es este tema de la violencia, pues cómo impacta la violencia en la mujer en general en nuestra sociedad, vemos que hay un aumento en el 18% del uso del castigo físico en los niños por parte de las mujeres expuestas a violencia. Entonces, no estamos hablando simplemente de que afecta a la mujer, afecta a toda la familia, afecta a toda la sociedad y esto involucra en general a todas las personas sin distinción alguna, tanto si son víctimas, si son agresores, si son testigos o incluso organismos del Estado. Ello es porque una de las principales causas es la naturalización de ideas estereotipadas sobre el rol de género de las mujeres. Por ello, por ejemplo, el 53% de la población está de acuerdo con que la mujer debe cumplir primero su rol de mujer, madre, esposa, antes que sus sueños profesionales o sus sueños incluso de poder acceder a educación. Hoy quiero presentarles también a la red de mujeres emprendedoras y empresarias de Lima Metropolitana que actualmente presido. Y esta es una estrategia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en coordinación con la Municipalidad de Lima Metropolitana y las lideresas de emprendimientos, asociaciones y gremios empresariales que tiene por objetivo promover el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres, así como desarrollar procesos orientados a erradicar las barreras de discriminación que enfrentan las mujeres debido a los roles de género tradicionales. Estamos convencidas de que una mujer productiva, una mujer que puede lograr un emprendimiento, va a prevenir la violencia de género, porque al aportar económicamente, al autosostenerse económicamente, incluso poder sostener a sus hijos y a su familia, se evita una serie de contextos en la misma familia que puedan generar violencia. La red promueve asociatividad entre organizaciones de mujeres líderes de empresas y microempresas, fortalece las capacidades de estas mujeres, sus capacidades empresariales y de gestión de sus propios emprendimientos, y articula con mercados nacionales e internacionales. El Ministerio de la Mujer aprobó hace poco, en medio de la pandemia, el Plan Estratégico Multisectorial de Igualdad de Género, dentro de la Política Nacional de Igualdad de Género. Y bueno, ahora vamos a conocer un poco acerca del programa Aurora, que seguramente todavía no muchos conocemos. Existen centros de emergencia mujer a nivel nacional que pueden atender estas necesidades que hemos visto que son tan necesarias de poder abordar. Hay un tema que nos preocupa mucho y es el tema del aumento de la tasa de paridad de las mujeres, que, por ejemplo, como objetivo de este plan que les he comentado, tiene básicamente que pasar del 80% de los ingresos de los varones por un mismo trabajo que se ha dado en estos años, al menos un 87% en el 2030. Quiere decir que una mujer que trabaja y hace un mismo trabajo, no tiene por qué ganar menos que un hombre que desempeña el mismo trabajo. Bueno, quisiera ahora presentar, por favor, a la licenciada Gisela Castillo Julca, darle la bienvenida. Gisela es responsable de la intervención Empoderamiento Económico del Programa Nacional del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y ella nos va a comentar brevemente acerca del trabajo tan importante que está realizando el Ministerio de la Mujer en mérito a este tema. Gisela, bienvenida. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Sandra. Y bueno, buenas tardes con todas y todos. No sé si me permiten poder proyectar el PPT. Gracias para la presentación. Bien, ya como ya me han presentado, soy parte del Programa Nacional La Aurora, que está dentro del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Un poco, ya lo ha comentado también, Carla, las estadísticas que hay en relación a la violencia en el Perú. Y el 54.8% de mujeres entre las edades de 14, 49 años han sido víctimas por la vez, una vez, aunque sea una sola vez en su vida, por el esposo o su compañero, ¿no? Han sido víctimas de violencia. Y ahí en el cuadro vemos una comparación tanto de las zonas urbanas como las zonas rurales, ¿no? Igual, comentarles, ¿no? Que lamentablemente, pues, en lo que va del año, en los primeros 27 días, ¿no? Desde el presente año, se reportaron 13 feminicidios, ¿no? En estas regiones, y sobre todo en la región Puno, que se reportó 3, ¿no? Todavía tenemos que seguir trabajando en relación a este tema de erradicar la violencia de género en nuestro país, ¿no? En el año 2021 se reportaron 136 casos de feminicidios, ¿no? Y cerca de 300 tentativas de feminicidios. Todavía mucho que trabajar. Y bueno, presentarles un poco más sobre los servicios que realiza el programa. Y acá les coloco en esta diapositiva, pues, en general, todos los servicios que contempla el programa nacional Aurora, ¿no? Tenemos 430 CEM, ¿no? Centro de Emergencia Mujer, a nivel nacional. 22 hogares de refugios temporales, ¿no? 67 estrategias rurales. 8 servicios de atención urgente. También nos encontramos con la línea 100 y el chat 100, que son líneas gratuitas. Y las estrategias preventivas, que voy a irles pasando a detallar un poco más de ellas. Que está la comunicacional, comunitaria y la educativa. En cuanto a los centros de emergencia mujer, que son servicios públicos, especializados, ¿no? Interdisciplinarios, porque encontramos, pues, a un psicólogo, a un abogado, a una abogada, a una trabajadora social, ¿no? Donde este equipo va a ayudar, ¿no? A la víctima en su caso de violencia, ¿no? Son espacios gratuitos, ¿no? Que nos encontramos actualmente a nivel nacional, ¿no? Hay un directorio, que ustedes pueden encontrar en la misma página web del Ministerio de la Mujer. O cuando empiezan a googlear, ¿no? Pueden colocar el directorio de los Centros de Emergencia Mujer, o CEM, ¿no? Y sale inmediatamente el Excel de todo el directorio. Nos encontramos acá en Lima, en provincias, ¿no? Y en estos CEM, lo que se hace es proteger a la víctima, recuperarla, y que pueda tener acceso a la justicia, ¿no? Hacer un seguimiento al caso, a su caso propio, ¿no? De violencia. No es un espacio donde se va a hacer la denuncia, ¿no? Es un espacio donde vamos, a través de este equipo multidisciplinario, va a apoyar a la víctima, ¿no? También están los hogares de refugios temporales, ¿no? Son lugares, como su mismo nombre lo dice, temporales, ¿no? A las víctimas de violencia, ¿no? Que aquí vamos a brindar protección, albergue, alimentación, y una atención multidisciplinaria también, ¿no? Proporcionando de esta manera la recuperación. Contamos actualmente, como ya lo mencioné, 22 hogares de refugio a nivel nacional, ¿no? Están a cargo del Ministerio de la Mujer y gobiernos locales. Y estamos en todas estas regiones donde está presente la diapositiva, ¿no? En Lima, en Apurima, en Loreto, Moque, Huapiura, ¿no? Aún tenemos que seguir trabajando, ¿no? Porque falta, nos queda corto tener esos hogares de refugio, pero son muy importantes porque ayudan mucho a la recuperación de la víctima, ¿no? También está la estrategia rural, ¿no? Esta estrategia rural se encuentra en todos los distritos rurales, ¿no? De la costa, sierra y selva, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de esta estrategia rural? Bueno, pues que la población, que la comunidad campesina, indígena, pueda acceder a la justicia, puede desconocer sobre sus derechos, ¿no? Actualmente hay 67 estrategias rurales a nivel nacional, ¿no? Y están en todas estas regiones que estamos colocando ahí en la diapositiva, ¿no? En Anca, Sayacucha, Apurima, Cajamarca, Loreto, o sea, al menos tratamos de estar por lo menos representados en cada región. También tenemos los servicios de atención urgente, ¿no? Los SAOS, que son servicios públicos especializados, igualmente son interdisciplinarios y gratuitos, ¿no? Que van a brindar una atención inmediata, inmediata en el lugar donde se está aconteciendo un hecho, una situación de violencia, o de repente está una persona siendo afectada, ¿no? O víctima de violencia, ¿no? Inmediatamente este servicio atiende las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿no? Y se encuentra en 8 regiones, ¿no? En Lima, en Huánuco, Ayacucho, Cusco, Puno, Arequipa, La Libertad y Madre de Dios, ¿no? Sobre todo aquí lo que se van a ver son aquellos casos severos, ¿no? Severos de violencia. También está la línea 100, ¿no? También es un servicio gratuito, especializado, donde aquí se va a brindar información, orientación, consejería y soporte emocional a las personas que son afectadas, ¿no? En esta situación de violencia, ¿no? No solamente a las mujeres, sino a todos los miembros del grupo familiar de acuerdo a lo que indica la ley 30364. Esta línea 100 está a los 7 días de la semana, aperturado, las 24 horas del día. Tú llamas gratuitamente, marcas 100, y inmediatamente te está contestando un operador o operadora, ¿no? Y te está dando el soporte adecuado, ¿no? Hay 17 operadores que son quechua hablantes actualmente, ¿no? Y bueno, este servicio también contempla una encuesta de satisfacción de calidad de servicio. También tenemos el chat 100, ¿no? Igualmente está todos los 7 días de la semana, apertura siempre hay una persona contestando inmediatamente algunas preguntas o orientaciones que requiera la población las 24 horas del día, ¿no? Es un servicio gratuito, personalizado, en tiempo real, donde se brinda información u orientación psicológica, ¿no? Y poder identificar de repente algunas situaciones de riesgo, ¿no? De violencia y atender a las personas afectadas, ¿no? Actualmente se ha ampliado el chat 100 también para varones, ¿no? Adultos, y así brindarles orientación o una información que pueda ayudar, mejorar, ¿no? Las relaciones con su pareja y con su familia, ¿no? Ese es el chat 100. Luego tenemos también las estrategias de prevención, porque en el Programa Nacional de Aurora, los servicios que les he mencionado están en el área de atención. Pero tenemos estrategias de prevención. Y en estas estrategias tenemos tres. Una que es la estrategia comunicacional, que a través de campañas o sobre el tema de la no violencia contra la mujer, o a través de información de redes institucionales, ¿no? Lo que se busca es disminuir la tolerancia social frente a la violencia de género. Esa es la estrategia comunicacional. Tenemos la estrategia educativa, que trabaja con la SUGEL, trabaja con los docentes, realizan talleres, ¿no? Para sensibilizar y erradicar la violencia de género en nuestro país. Y tenemos la estrategia comunitaria. En esta estrategia comunicataria tenemos tres intervenciones. Una que es Hombres por la Igualdad, que nosotros le llamamos Producto 12B, ¿no? Hombres por la Igualdad, que trabaja con los varones de la comunidad, con colectivos, forman colectivos, ¿no? Ellos también, ellas se reúnen, realizan campañas de sensibilización a la población, pero se trabaja con los varones de la comunidad. Tenemos también el otro servicio que es Mujeres Acompañan Mujeres, ¿no? Nosotros le decimos el Producto 15A, porque todos están dentro de un programa que se llama Presupuestos por Resultados, ¿no? Este servicio de Mujeres Acompañan Mujeres trabaja con mujeres víctimas de violencia. Entonces, aquí ya se han formado, ahora se han formado mujeres voluntarias, que son mujeres de la población que han sido formadas como líderes y ahora ya han pasado por todo un proceso de evaluación y selección y son voluntarias. Actualmente tenemos 2.430 voluntarias a nivel nacional. Y ellas hacen un acompañamiento personalizado a las mujeres víctimas de violencia en sus casos, ¿no? Igualmente, acuden al hogar o llaman a la familia, realizan algunas actividades monitoreadas, obviamente, por un profesional, ¿no? Las actividades que ellas realizan con la finalidad de sensibilizar a la familia en disminuir la tolerancia social frente a la violencia de género. También en este servicio se encuentran psicólogas comunitarias, ¿no? Para aquellas mujeres que todavía no se sienten listas a denunciar su caso de violencia y ellas trabajan el tema de la toma de decisiones, ¿no? A través de estos grupos de autoayuda mutua. Trabajan ese tema de tomar decisión y, bueno, empoderarse, ¿no? En ese sentido, a través de la toma de decisiones. Y, por último, tenemos la otra intervención de la cual yo soy responsable, ¿no? Que es el Producto 13A, que es la Intervención de Empoderamiento Económico. Aquí nosotros trabajamos con mujeres, adolescentes y jóvenes, ¿no? Y, bueno, participan en servicios que incrementan su autonomía económica y desarrollan competencias para prevenir la violencia. Actualmente, nosotros nos encontramos en 24 regiones de 44 provincias de 81 distritos, ¿no? Lo que nosotros estamos realizando en cada distrito es formar un club de adolescentes y jóvenes. Un club que se llama Formándose para la Vida, ¿no? Este cuadrito que les señalo son las regiones, ¿no? Y en qué distrito nos encontramos en cada región, sumado a 81. El objetivo de este servicio es prevenir la violencia a través del empoderamiento de las adolescentes y jóvenes, desarrollando sus capacidades para que puedan llevar una mejor calidad de vida y así sean autosuficientes y se conviertan en agentes activos de cambio social de sus propias familias y comunidades. ¿Cuál es nuestro público objetivo? Ya lo mencioné, ¿no? Son mujeres, adolescentes y jóvenes, pero hay algunas condiciones, ¿no? Sin pareja, es decir, que no estén en una situación de convivencia, al menos en el momento cuando las captamos, ¿no? Es que estén entre las edades de 14 a 24 años y que estén en la línea de pobres y pobres extremos. Ese es nuestro público objetivo. Nuestra intervención tiene varios componentes, ¿no? Entonces, un grupo que ha sido formado, ¿no? En el 2021 ya tenemos un primer grupo formado de 1.680 adolescentes y jóvenes. Este grupo es formado y pasa por una serie de capacitaciones. Y trabajamos con ellas durante tres años, hasta la inserción al mercado laboral. Entonces, pasan por una serie de componentes, ¿no? Que van a fortalecer las dimensiones de empoderamiento. Nosotros en esta oportunidad hemos seleccionado fortalecer la dimensión psicológica, social y económica del empoderamiento. Un primer componente tenemos la formación y actividades del club. Aquí es un espacio donde primero se difunde, porque tiene varias actividades este componente. Se difunde sobre el servicio, ¿no? La comunidad. Y en esa difusión se capta a las adolescentes y jóvenes, ¿no? Que podrían ser participantes del club formándose para la vida. Pero ellas pasan por una serie de filtros, ¿no? Para poder saber si realmente ellas cumplen con el requisito, ¿no? Entonces hay una ficha de preinscripción, luego un proceso de validación de la ficha, hay un conversar con la familia, hay cartas de compromisos, ¿no? Y luego una evaluación de las dimensiones de empoderamiento. Con todos estos requisitos, ya el adolescente o joven es parte del club formándose para la vida, ¿no? En este componente también realizan una serie de actividades, porque en este espacio lo que queremos es que el grupo se cohesione, ¿no? A través de actividades educativas recreativas, hay grupos de lectura. O sea, todos los meses, las jóvenes, las adolescentes leen un libro, son libros motivacionales, libros sobre empoderamiento, libros escogidos para ellas y propias a su edad, ¿no? Tenemos un aplicativo virtual, una biblioteca virtual interna, ¿no? Y también tenemos inclusive un face privado de todas las participantes del club a nivel nacional. Entonces hay varias actividades que en este componente lo que se quiere es cohesionar al grupo, ¿no? También está el componente de sensibilización y participación comunitaria, un componente muy importante. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a trabajar con la familia y también trabajamos con la comunidad. Con la familia, por ejemplo, en este componente realizamos el comité de operaciones. El comité de operaciones está conformado por los padres de familia, de las integrantes del club, está conformado por un líder de la comunidad y por la lideresa del club, porque en cada club hay una joven líder que ha sido formada y capacitada para que sea lideresa del club. Entonces el comité de operaciones lo que hace es ayudar toda la parte interna del club, todas las debilidades que pueda tener, tiene su propio plan de trabajo, su reglamento interno, su plan de acción y ayudan a todas las dificultades que pueda tener el club. También tenemos el comité de apoyo. El comité de apoyo está formado por los actores locales de la comunidad y estos actores van a ver todas las oportunidades que pueda haber en la comunidad para beneficio del club. Se realizan foros con las madres, se realizan talleres con líderes y lideresas de la comunidad. Es un componente muy importante porque ayuda a fortalecer el empoderamiento en la familia y en la comunidad. Luego tenemos también la capacitación de habilidades para la vida. Este grupo de adolescentes y jóvenes que ha sido formado ya en el componente de formación y actividad del club va a recibir una capacitación en habilidades para la vida de seis meses. Esta capacitación tiene 25 sesiones y tocan varios temas que van a fortalecer sus competencias a fin de enfrentar toda situación que venga en su día a día. Estos tres componentes se realizan en el primer año de la intervención. En el segundo año realizan las chicas habilidades vocacionales. Aquí son cursos técnicos productivos. Lo que se quiere es fortalecer las competencias para la empleabilidad en las jóvenes y en las adolescentes. Pero previo a ello hay un estudio en mercado en cada distrito donde nosotros vamos a mirar las ofertas laborales que hay en ese distrito versus las competencias de las niñas en relación a la inserción al mercado laboral y también qué instituciones de capacitación puedan estar presentes en ese distrito para que con esa información tener algunos cursos sugeridos, porque al final son ellas las que deciden, sugeridos que puedan ellas realizar. Luego de este estudio ellas toman una decisión y estudian los cursos en habilidades vocacionales que pueden ser tradicionales o no tradicionales. Luego también pasan por una capacitación de finanzas básicas que la idea de este módulo es que al final ellas tengan una idea de negocio. Estos dos componentes se trabajan en el segundo año de la intervención. En el tercer año ya hay la inserción al mercado laboral. En esta parte hay como que el grupo se divide de aquellas que quieran realizar de repente la inserción de manera dependiente a través de algunas instituciones públicas o privadas, pero se les capacita y se las asesora en todo lo que es la colocación a un puesto laboral, como hacer su currículum ITAE, como enfrentar una entrevista personal. Y la asistencia técnica a aquellas jóvenes o adolescentes que quisieran formar una idea de negocio. Bueno, aquí ellas realizan un plan de negocio. Y por último ya hay un acompañamiento a la inserción al mercado laboral. Bueno, se acompaña en aquellas que vayan de manera dependiente o independiente, pero en todo el proceso, ¿no? En el proceso pre, durante y después de la inserción al mercado laboral, hay un acompañamiento de parte del profesional de empoderamiento de ese distrito, de cada adolescente y joven, hasta su misma inserción, o que ya pueda el emprendimiento ir solo promocionándose y tal vez generándose algunos índices. Bien, actualmente nosotros nos encontramos, ya tenemos un primer grupo formado. Ellas van a ya pasar a los cursos de habilidades vocacionales, porque acabamos de terminar el estudio del mercado. Ya estamos viendo el tema de los cursos. Y en paralelo se está formando un segundo grupo. Actualmente estamos en la captación del segundo grupo, porque este segundo grupo, que tenemos más o menos una mira, que puedan ser 2.430 adolescentes y jóvenes, bueno, ellas van a iniciar su curso de habilidades para la vida en el mes de mayo. Espero que haya sido de utilidad lo que hacemos en el programa Aurora, que en realidad es un trabajo fuerte en conjunto. Lo que tenemos que hacer todos es de una vez erradicar la violencia de género en nuestro país, sumando y sumando granitos. Gracias, Carla. Gracias. Por supuesto, Gisela, qué bien haber compartido este conocimiento. A veces no sabemos cuánto está trabajando esta estrategia del Ministerio de la Mujer. Creo que es muy importante la educación, muy importante tomar, en todo caso, el toro por las astas, y desde niñitas ya empezarles a insertar esta necesidad de autosostenerse, esta necesidad de ser independientes económicamente justamente para poder prevenir esas situaciones de violencia que pudieran generarse si es que no son independientes o capaces de producir y autosustentarse. Muchísimas gracias, Gisela, por haber estado con nosotros. Esperamos seguir trabajando de la mano de ustedes. Y quisiera rápidamente, gracias, Gisela, nuevamente, quisiera rápidamente por favor presentar a nuestra vicepresidenta, la licenciada Rosario Hernández Chávez y nuestra querida Charito, ¿no? Así es como la llamamos en cariño. Charito tiene una empresa que se llama Pachamama Tours y cuenta pues con una amplia, amplia experiencia en el sector turismo. Se dedica sobre todo a los viajes de escolares y a turismo interno, compartiendo todo este conocimiento para organizar este tipo de viajes y hacer que también conozcamos, que nuestros escolares conozcan más los lugares tan hermosos que tenemos en todo el Perú. Charito hoy nos va a compartir una historia muy inspiradora. Yo admiro mucho realmente cuando una mujer, no obstante cualquier dificultad, continúa, sigue adelante y hace pues de cualquier cosa negativa que le haya podido pasar más bien fuerza para poder seguir adelante. Charito, bienvenida, por favor. Buenas tardes. Gracias. Quiero enviar un saludo muy especial también a la secretaria de la Red de Mujeres Emprendedoras y Empresarias de Lima Metropolitana, la señora Liliana Valenzuela Caldas y a la señora Nelly María Castillo Lacerna que nos acompaña también como vocal en nuestra junta directiva. Bueno, nuevamente darte la bienvenida, por favor. Adelante, quisiera que nos comentes. Tenemos pues toda la audiencia ávida por escuchar esa historia de triunfo que tienes tú que compartirnos. Gracias, Carlita. Muchas gracias. En verdad estoy muy emocionada por esta primera vez en compartir con todas ustedes, mujeres emprendedoras y empresarias, mi historia. Todavía hasta hace unos segundos no sabía si iba a cumplir con mi palabra o no. Pero dije, no, tengo que hacerlo. Porque si estoy en este equipo tan maravilloso que es Red de Mujeres Emprendedoras y Empresarias de Lima Metropolitana es por un motivo. ¿Y cuál es el motivo? El motivo es hacer que las mujeres que les pasa lo que me ha pasado a mí o cosas más fuertes tengan esa, digamos, el valor de salir adelante a pesar de todo. Por eso se dice emprendimiento más allá de la violencia, ¿no? Sé una emprendedora de éxito a pesar de ello. ¿Quiénes somos? Somos una parte estratégica articulada entre el Ministerio de la Mujer y las poblaciones vulnerables, como ya lo dijo Carlita, ¿no? Y nuestro objetivo principal es justamente promover el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres. Entonces les voy a contar simple y llanamente mi historia. Soy una empresaria de hace más de 30 años, que me dedico, como dijo Carlita, a lo que es el turismo, sobre todo el turismo social. ¿Y por qué el turismo social? Porque me dedico a llevar de viaje a lo que son escolares, que se yo, de primaria, secundaria y universitarios. Entonces tengo un hogar, ¿no? Con dos hijos maravillosos y un hogar que quise mantener, pese a todo, ¿no? Con un padre dentro del hogar. Lo que hacemos la mayoría de las mujeres, ¿no? A pesar de los problemas en la calle, ¿no? Somos unas y en la casa nadie sabe lo que le está pasando. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Y, bueno, que a veces uno, los problemas del hogar los deja, ¿no? Hasta que cae la última gota en el vaso y el vaso se derrama. Y eso fue lo que pasó conmigo. Internamente en mi casa, yo he tenido una relación de más de 30 años con el padre de mis hijos y, bueno, siempre íbamos a trabajar, al menos lo llevaba yo a trabajar junto a mí para que pueda, pues, apoyarme por lo menos en las filmaciones, qué sé yo. Pero a través de los años, ya la forma de ser de esta persona, ¿no? Era insostenible. ¿En qué sentido? En el sentido que el maltrato no solamente es porque te pegan, sino el maltrato es también psicológico. En la casa, yo prácticamente no valía nada. ¿Por qué no valía nada? Porque me dejaba, pues, gritar, insultar y hacer lo que quisieran conmigo. Porque yo tenía que venir desde la China, ¿no? A dejar de hacer lo que tenga que hacer para servirle al señor su plato de comida. Porque si no, había un escándalo en mi casa o eran gritados mis hijos. Mi hija me llamó, estando yo también en un lugar X, eran las 4 de la tarde. No había banco, solamente Banco de la Nación, estaba en Chivay. Y me dice, mamá, tengo hambre. No tengo, este, hambre. Le digo, hija, son las 4 de la tarde. ¿Cómo que no tiene? Mamá, es que hace, hace, desde ayer no hay gas en la casa, pero ahí está tu padre. Tiene que resolver. Que compre gas y punto. Mamá, es que no lo ha comprado. Yo digo, hija, ¿pero ahora qué hacemos? Vamos, este, avísale a tu padre y no creo que te vaya a negar un plato de comida. Total, le trabaja haciendo delibres con varios restaurantes y no hay ningún problema. Eso hizo mi hija. Y como ya yo estaba ya decidida a dejarlo, ¿no? No estábamos muy bien, digamos, ya no me lo llevaba de viaje. Su respuesta de él fue, tu madre todavía debe un chaufa de la vez pasada. Dile a ella que te resuelva. Fue un dolor tan grande mío, ¿no? Estar tan lejos. Y yo, pero hija, tú, tú tienes para pasaje a la universidad porque ya estaba comenzando a ir a la universidad. Sí, mamá, pero ese es mi pasaje porque mi hija es muy responsable. Pero coge ese pasaje, hija, y yo mañana te deposito. Punto. No hay problema. Entonces fueron pequeños detalles que iban haciendo que ese amor que quizás años atrás le tuve fueran muriendo. Yo soy mamá canguro, ¿no? Y cada cosa que le hacían a mis hijos me dolía. La única manera que esta persona podía doler, hacerme daño, era con mis hijos. Porque yo soy la, hasta el día de hoy, ¿no? Soy la que traigo el dinero a la casa, la que trabaja más. Él sí, toda la vida ha trabajado, pero es una persona que hay que jalarla. Y a veces uno se cansa de jalar. Entonces, ¿qué pasó? Yo decidí ya no romper esta relación tóxica. Y me fui a dormir con mi hija y hacían varios meses que ya dormía yo con mi hija. Entonces, fue un día antes o dos días antes, no recuerdo bien, que decidí llevarme de paseo a mi madre, a mis hermanos, a mis sobrinos. Tenía yo un Sprinter Mercedes Benz, muy bonito, blanco, de 19 pasajeros. Y nos fuimos al norte a pasarla bien con mi familia, ¿no? Este, yo y yo ya estaba peleada con él, ¿no? Entonces, me lo llevé en mi carro, en mi decisión. Y pasamos un lindo, maravilloso domingo, que lo volvería a hacer. El día lunes, muy temprano, estábamos tomando desayuno. Mi hija y yo en esta misma mesa. ¿Qué pasó? Yo, de pronto, sentí un golpe, así un puñetazo, que me volteó la cara, en este lado de la cara, en la mano. Porque yo estaba justamente volteada. Sin saber por qué. Y mi hija, asustada. No sabíamos qué hacer, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Primero fue el puñetazo y después fue el por qué. Me dejo entender. Y fue en ese momento que mis hijos dijeron, Basta, mamá, y quiero, para no hacer muy grande esto, este, sí, llamamos justamente a lo que dijo, que me antecedió a la línea 100. Y lo hizo mi hija menor. Llamó a la línea 100, fue mi salvación, porque yo, hubo discusiones, que se yo, de mi hijo mayor, y gracias a Dios que estaba durmiendo. Porque yo creo que, si mi hijo hubiese visto lo que dio mi hija mayor, hubiera habido una desgracia. Y yo sé, en ese momento, que si no hubieran estado mis hijos, y él me hubiese tirado a mí sola el puñetazo, también hubiera visto una, hubiera visto una desgracia. Hubiera sido una desgracia, porque me hubiese tenido que defender con lo que hubiese. Lo que a mí me detuvo fueron mis hijos. Entonces, la línea 100 me ayudó mucho. Yo estuve en Huaycán, hacinada ahí con mi hija, y doy fe de que sí me apoyaron, me ayudaron, me llevaron al día siguiente a la comisaría a hacer la denuncia, etcétera, etcétera. Pero, a lo que voy yo, es que uno tiene que decidirse, ¿no?, acortar con esa relación tóxica. El problema está que uno dice, no lo hago por mis hijos. ¿Y mis hijos qué me dijeron? Por nosotros no, mamá, porque este es un infierno. Antes de romper yo esta relación tóxica, ¿no?, yo no sabía cómo cantaba mi hija. Mi hija no cantaba. Nunca la había escuchado cantar. Y ahora, ella quiere ser cantante. Y es una alegría inmensa para mí. Pero no fue fácil. Cuando yo me fui con mi hija a asignar, porque yo no la iba a dejar a mi hija, mi hijo se quedó acá en casa, cuidándola a casa, con su padre, lógicamente. Lo que te diga tu padre, tú no. Si te dice A, A. Si te dice B, B. Por favor, hija, hijo, cuida la casa. Eso fue lo que él hizo. Bueno, luego yo he regresado a mi casa, pero ¿qué pasa? Yo lloraba todos los días. Lloraba. Mi mundo se había terminado. No había más nada. ¿Por qué? No es porque el hombre me dejó, yo lo dejé a él. No. El amor ya se había terminado. El problema está en que lloraba y no me perdonaba a mí misma por haber mantenido esta relación tóxica tantos años. Por haber aguantado a esta persona, al padre de mis hijos, tantos años. Por haber aguantado humillaciones siendo yo una mujer empresaria, quien traía el dinero más fuerte a la casa. Entonces, eso no puede ser. Entonces, uno, sí, permítanse llorar cuando les pase eso. Permítanse sufrir. Permítanse un tiempo para sufrir ustedes solas. Pero luego del sufrimiento, viene el renacer como el ave fénix, como digo yo. Se acabó. Una vez que uno termina de llorar, señores, ¡guau! Ahora puedo decir que soy feliz y mis hijos son felices. Ahora puedo decir yo que la felicidad depende de cada una de nosotras. La felicidad es el día a día y como nosotras queramos vivir. Vivo tranquila, con mis dos hijos, feliz. Y esa es la parte que yo quería aportar a ustedes. Rompan con esa relación tóxica. No digan estoy con él por mis hijos. Porque después de esa relación tóxica van a ver que el mundo es diferente. Que uno es más feliz. Eso es lo que yo quiero aportar. Eso es todo. Es una partecita de tantas cosas que uno pasa en la vida. Gracias, Carla. Gracias a todos ustedes por la paciencia de haber venido en escucharte. Buenas tardes. Gracias, Charito. Gracias, Charito, querida. Realmente es un honor tenerte en la red como vicepresidenta. Es un honor que hayas abierto tu corazón. Nos hayas compartido algo tan íntimo con el objetivo de empoderar. Con el objetivo de ser ejemplo. Tu vida es un ejemplo. En verdad, realmente espero que todas las asistentes hoy, son más de 77 personas, puedan sentir esa valentía de poder salir de los círculos de violencia, salir de relaciones tóxicas y no tener miedo. Charito es una próspera empresaria de turismo. Charito, como ella misma lo ha dicho, llevaba el dinero a su casa y aún así fue víctima de violencia. No nos quedemos nunca, nunca, nunca en posición de tener que pedir al marido porque tenemos fuerza, manos, pies. Tenemos todo para poder trabajar, para poder autosostenernos y también incluso en la planificación familiar, en lo posible tener la cantidad de hijos que incluso solas podamos mantener. Porque nunca se sabe si el marido va a estar, va a aportar en una sociedad como la nuestra, tan plagada de violencia y de irresponsabilidad. Al final nuestros hijos terminan siendo en muchos casos solamente nuestros. Charito, mil veces, muchas gracias por este compartir, muchas gracias porque nos has iluminado, nos has dado un ejemplo hoy y yo quisiera darle el pase, por favor, ya para finalizar la charla de hoy, a la licenciada Virginia Arenas, que nos acompaña también con algunos tips para poder hacer y conocer cómo actuar en este tipo de situaciones. Gracias, Virginia, por estar aquí. Ella es psicóloga con formación en habilidades para el trato interpersonal a todo nivel y como he comentado, amplia experiencia tratando casos de todo tipo. Adelante, Virginia. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Buenas tardes a todas estas valiosas mujeres que se han dado cita hoy día en este espacio tan, tan difícil, tema tan difícil todavía de tocar, tan difícil de poder lograr ciertas salidas. Por lo mismo que han mencionado todas las ponentes. Está impregnado como una cultura generacional. Yo creo que ya va siendo tiempo de dejar a un lado tantas tradiciones para empezar a cambiar, a ver cambios importantes, no solamente para las mujeres. Escuchaba también para ciertos varones. Como por estas fechas ya creo que se va a dar pase también a la recepción de llamadas para varones. Sí, pues es cierto. El tema de la violencia es un tema muy, muy sensible de tocar, que se da en todos los estratos sociales, que se da en todas las edades y en todos los géneros. Violencia. Bueno, empezamos que la violencia se da porque tiene un lugar, tiene un espacio y tiene un tiempo en ciertos casos, como el caso de nuestra nuestra valiosa luchadora que hemos tenido escuchando su historia hace un momento. Y esto, ¿por qué se da? Y esto, ¿por qué se da? Porque nosotros hemos aprendido a violentarnos a nosotros mismos. Ya sabemos que esto es un tema generacional. Ya sabemos que socialmente se masifica y siempre hay un falso ego que hace que entre persona y persona, quien es el que lleva la bandera, quien es el que gana, quien es el que más violento es, por así decirlo. Entonces, siempre hay una lucha, siempre hay una comparación y eso hace que también nosotros volquemos esa información a nosotros mismos. ¿Cómo es violentarnos a nosotros mismos? Con una comunicación negativa con nosotros, viéndonos al espejo y diciéndonos todas nuestras fallas y errores, todo lo que no nos gusta de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestro comportamiento, de los logros que hemos tenido? Y, en fin, muchas cosas que se van suscitando en el camino cuando nos encontramos en un momento de violencia. ¿Por qué se da? ¿Por qué se da? Lo hemos escuchado también. Porque, en su mayoría, una persona que perpetra una violencia siempre, siempre tiene un historial de violencia en casa, un historial de violencia en la sociedad, un historial de violencia en las diferentes etapas de su vida. ¿Cuándo se da? En todas las etapas de nuestra vida. Muchos hemos empezado desde la niñez, otros hemos empezado desde la adolescencia, otros estamos viviéndolo cuando ya estamos en una relación de pareja. ¿Y por qué la pregunta? ¿Por qué? Ya lo hemos mencionado que es porque siempre hay un historial de violencia visualizada, vivida, sentida, experimentada. ¿Cómo se da esto? La violencia puede ser de muchos tipos, verbal, puede darse de manera física, puede ir acrecentándose con el tiempo, puede estar muy disimulada y en factores de estrés es cuando sale el detonante y la frustración te orilla a tener ciertos comportamientos que lastiman, que dañan y que vulneran a nuestro prójimo del muy cerca, ya sea un niño, ya sea un adolescente o la familia, la casa, la esposa. ¿Cómo empezamos a cambiar o cuándo empezamos a cambiar o cuándo empezamos a romper este estigma social? ¿Cuándo nos empezamos a interiorizar a nosotros mismos? ¿Cuáles serían los tips en otras palabras? Empieza soñando. Sueña. Sueña quién quieres ser. Sueña qué te gustaría. Descúbrete. Sueña y te van a salir un millón de ideas. Empieza a tomar nota de las ideas. Haz tus papelitos. ¿Cómo ves? ¿Qué idea tienes? Lístalas. Quédate con la que más te satisfaga. Si esa idea o ese sueño que tuviste no te genera la satisfacción, no te fue bien, no te rindas. Sigue intentándolo. Coge otro papelito. Igual. Proyectalo. Realízalo. Tómale acción. Con eso te vas a ir dando cuenta de qué es lo que te gusta, en qué te sientes cómodo y qué es lo que vas a poder lograr con esa comodidad. Es la única forma como puedes empezar a tomar acción y a ejecutarlo y convertirlo en un proyecto. Porque todos tenemos el poder de hacer el sueño realidad. ¿Cómo? Primero sueña, escríbelo y lo proyectas. Empiezas a realizar, a saber. Yo soy buena comunicando. ¿Ok? ¿Qué necesito para comunicar? ¿Qué necesito? ¿Qué herramientas tengo que instruirme? ¿Puedo hacerlo? ¿Qué más? ¿Ok? Debo leer más. ¿Lo puedo hacer? ¿En qué horarios me empiezo a organizar para poderlo? No tengo el hábito para hacerlo 20 minutos diarios, 10 minutos diarios. Y vas generando un... Vas aprendiendo una nueva conducta. Vas aprendiendo a ir poniendo en práctica todo lo que estás soñando, todo lo que quieres hacer realidad. Cuando ya te encuentres en ese camino, ya estás empoderándote. Cuando ya hayas avanzado del sueño al proyecto, ya estás empoderándote. Ya puedes decir, un momento, yo soy esto. Yo soy aquello. Yo valgo. Porque yo sé ejecutar. Sobre todo las mujeres. Todas las mujeres tenemos habilidades desarrolladas en un porcentaje mucho más que un varón. Somos... En casa somos profesoras. En casa somos doctoras. En casa somos enfermeras. En casa somos psicólogas. Porque escuchamos a nuestros hijos. Escuchamos a la pareja incluso cuando viene con todos los problemas de calle. ¿Qué más somos en casa? Somos personal de seguridad porque siempre estamos cuidando la seguridad de casa. ¿Dónde son los sitios como, por ejemplo, para evacuar? En el caso de alguna emergencia. ¿Qué más? Somos buenas cocineras. Somos buenas estilistas. Y un sinfín de habilidades y capacidades más. Recuerda que todas estas profesiones que ahora vemos han sido una necesidad en el tiempo. ¿Y quiénes son las que lideraban esas habilidades o esas profesiones? Las mujeres. Las mujeres en toda la historia ha desafiado muchos retos y se ha convertido en una pieza importante de la sociedad. Muchas reporteras. Cuando en su historia, en su época, no había cobertura para una mujer. Una estilista, una... Una estilista, una persona que se encarga de toda la indumentaria. No solamente estética, sino también, por ejemplo, en la época de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, cuando una mujer desafió todo, hizo un lado toda estética por la confección de los uniformes que se llevaron para la guerra. Entonces, siempre hay que ver la necesidad para enfocarla a nuestros sueños. ¿Qué sueño yo? ¿Qué quiero yo? ¿Ser cocinera? Hay sinfín de restaurantes, sería la pregunta. Sería la respuesta. Sí, pero tú marcas la diferencia porque todos los seres humanos no somos iguales. Tenemos un estándar llamado mujeres, pero tú, yo, Carla y muchas de los que estamos hoy día no somos iguales. Cada una tiene un plus especial. Cada una tiene una marca especial. Y eso es lo que nos hace salir, nos hace desafiar la vida y nos hace poder lograr muchas, muchas cosas. Y finalmente, llegar a la meta. ¿Qué meta quieres lograr? ¿Qué meta quieres lograr? ¿Quieres ahora, a la edad que tengas, estudiar? ¿Quieres a la edad que tengas, viajar? Viaja. ¿Quieres a la edad que tengas, ahora, ser médico? Hazlo. Lo que quieras hacer, lo puedes hacer. Todo está en tus manos. Siempre está en tus manos. Para recapitular. ¿Qué debemos hacer primero? Soñar. Segundo, proyectar, aterrizar el sueño. Tercero, si te encuentras en una situación de violencia en casa, busca la ayuda. Busca el entorno que te pueda escuchar. No busques las personas que te van a sumar información negativa. Que si así es la sociedad, que tienes que aguantar, que por lo menos tienes casa, que tienes una pensión. No. No. Ese tipo de información no te sirve. Tienes que buscar una red de soporte. Y ya lo dijeron al iniciar la ponencia. Ahora en día hay muchas, muchas, muchas herramientas con que nosotros poder salir y desafiar el mundo. ¿Qué más? Tenemos muchas herramientas de comunicación para poder informar lo que nos está pasando. Tenemos mucha ayuda para nosotros decir, basta. Yo quiero cambiar mi destino. Quiero cambiar de vida. Yo puedo. Yo no dependo de una persona que me pueda lastimar. Yo dependo de mí misma. Todo ser humano depende de sí mismo. Y luego hacer una reingeniería de tus proyectos. ¿Qué es una reingeniería de tus proyectos? Es volverlos a revisar. Y si no te funcionó algo, pues intenta con otro. Entonces estamos hablando de toda una etapa y una evolución para que tú puedas encontrar caminos de solución para el momento que vives. No estás sola. Hay muchas redes de apoyo. Solo tienes que pedir ayuda. Gracias, Carlita. Y ahora vamos a hacer un pequeño sorteo agradeciendo a Charito y a su empresa Pachamama Tours que nos ha obsequiado gentilmente la posibilidad de sortear entre las asistentes y los asistentes. Por supuesto, un tour en lancha por las Islas Vallestas. No sé si es que puedes, por favor, poner en la pantalla, Sandrita, quiénes son los asistentes. Vamos a poner la lista de personas y vamos a hacer un pequeño sorteo. Tanto vamos absorbiendo, entonces, algunas de las preguntas que han sido bastantes. A ver, vamos a ver. En Lima, Giselita, no sé si te encuentras conectada, por favor. En Lima, ¿dónde se encuentran los hogares refugio? Bueno, en Lima solamente tenemos un hogar refugio que se encuentra actualmente en Carabahillo, en el distrito de Carabahillo. Bueno, como comprenderán, por temas de salvaguardar el lugar también, ¿no? No se va a decir la dirección, pero sí estamos en el distrito de Carabahillo. Si hubiera algún caso severo de violencia y es necesario que se acuda, entonces, bueno, llaman a la línea 100, ellos se evalúan y si es el caso, se les deriva. ¿Cómo se solicita la atención del SAU? ¿Hay algún número? Igualmente a través de la línea 100, ¿no? A través de la línea 100, hay un caso, es una situación fuerte de violencia, ellos inmediatamente evalúan la situación y envían a los profesionales. Perfecto. Y una última pregunta antes de pasar al sorteo. ¿El club de jóvenes para la vida deben ser solteras o pueden tener niños? Hay muchas adolescentes y madres solteras. Sí, en realidad la condición es que sean, en un principio, sí una relación de convivencia, pero no hay problema si son madres solteras. No hay problema, pueden participar siempre y cuando tengan el compromiso de estar los tres años. Pero en el interín, ¿no? Puede ser que su estado cambie, no hay problema, ¿no? Eso es parte de la vida, pero en el momento de la captación sí tiene que estar en un estado de no convivencia. Perfecto. Giselita, muchísimas gracias. Y a las que preguntaron más cosas, ahí les va a dejar Sandra el teléfono nuestro para poder escribirles ya en privado y poder absolver sus dudas. Muchas gracias una vez más al programa Aurora por participar, a la licenciada Rosario Hernández, vicepresidenta de la red, por compartirnos y por darnos un ejemplo de vida maravilloso que seguramente va a servir de inspiración a muchas de nosotras. Bueno, ya estamos listas. Vamos a hacer algo muy en casa, pero bueno, hemos querido de alguna forma llegar a ustedes con este incentivo para poder conocer más. Hemos colocado los números, ahí tienen al lado del número, el número de ticket que tendrían. Listo, es el número 49. El número 49 es Rosa Justo. Rosa Justo. Por favor, que pueda comentar presente el asistente. Está. Listo. Rosa, entonces te va a dejar ahí Sandra en el chat nuestro número de teléfono y te van a llamar enseguida para poder indicarte cómo es que tienes que acercarte para recibir tu premio del Tour en Lancha en las Islas Ballestas. Nuevamente, las gracias a Charito por este auspicio a la red y las gracias a todas ustedes por haber asistido, a todos los que hemos hoy compartido este conocimiento y parte de nosotros frenar la violencia, frenar la violencia en todo contexto. Nosotras vamos a ser o somos madres de familia, entonces tenemos que partir también nosotros en inculcar valores, en no normalizar las situaciones de violencia y sobre todo en prevenirla, generando nuestros propios ingresos y no poniéndonos en una situación de desventaja en la cual podamos estar o ser pues objeto de violencia. Un caluroso y afectuoso saludo a todas, ya estamos nueve minutos de más, así que quiero dejarlas para que puedan continuar con su tarde y despedirme de ustedes brindándoles un gran abrazo, un gran saludo y a seguir adelante todas. Muchísimas gracias nuevamente a todas y un saludo pues en sus casas y donde estén. Y solamente recordarles que vamos a estar comunicándonos con ustedes para invitarlas a la próxima charla. Muy amables, buenas tardes a todas. Hasta luego.